Pues como os comentaba, vamos a presentar hoy la que será la temporada de espectáculo de los tres teatros municipales hasta junio. Como sabéis, el Gran Teatro Falla, en estos dos primeros meses, estará ocupado con el COA, con el concurso de agrupaciones de carnaval. Así que la programación de este espacio dará comienzo en marzo, como viene siendo habitual. En concreto, del 12 al 15, con el musical Website Story. Pero tanto en la Sala Central Lechera como en el Teatro del Títere, en los meses de enero y febrero, tendrá programación cultural. Antes de entrar a Desgranar, lo más destacable de esta programación que hoy os presentamos, pues quería agradecer a gaditanos y gaditanas la buena acogida que ha tenido la programación de esta última temporada. Aunque todavía no tenemos las cifras concretas, porque no ha terminado aún, sí os podemos decir que hemos tenido muy buena ocupación, una ocupación casi histórica, con unos llenos totales, y que la respuesta del público ha sido muy buena, tanto fuera como dentro de las salas. Así que muchas gracias a todos, porque eso nos anima a seguir y con ilusión. Y, bueno, esperamos que esta inercia, que esta inquietud que está demostrando la ciudadanía por la oferta de teatros, pues continúe. También deciros que el sistema de recogida de entradas entre colectivos y asociaciones culturales de Cádiz está funcionando muy bien estos años y, por supuesto, pues en esta temporada va a continuar de esa manera. Para ello, vamos a abrir el plazo de inscripción a mediados de enero y ya os iremos informando de las fechas concretas. Lo que sí os adelantamos es que la hoja de inscripción se pondrá en la web de cadiz.es y tendrá que ser rellenada e enviada por mail al correo promoción.teatros.cadiz.es. Estas solicitudes serán atendidas por fecha de entrada y se tendrá en cuenta que no haya sido beneficiario el año pasado. Si os parece, entramos un poco a comentar, a nombrar, a desmenuzar la programación del Gran Teatro Falla. El número de espectáculos totales son 26 y el número de funciones son 40 en total. Habrá seis espectáculos teatrales, Señora de Rojo sobre Fondo Gris, Celebraré mi Muerte, Perfectos Desconocidos, Miss Dalloway, Juntos y Lo Nunca Visto. Los números de espectáculos familiares serán tres, Títeres y Proyecto Coral Song. Musicales, uno, Website Story, pero que estará durante siete días. Habrá siete funciones. El Festival de Danza número 19, que esa programación sabéis que es concreta y que la iremos adelantando cuando se vaya avanzando en la fecha. De representaciones de danza tenemos una, gala homenaje a Alicia Alonso, más una para centros escolares, titulada Un día de cisne en el teatro. Una de las propuestas más interesantes y más bonitas que tenemos de cara a los niños y niñas dentro del teatro. Los números de conciertos serán cinco, Martirio, Ichano Domínguez, Pitingo, India Martínez, Revolver con sus 30 años y Salvador Sobral. Los conciertos de música clásica serán tres, la Camerata Stradivarius, The Solid of London y la Coral de la Uca. Tenemos dos espectáculos de humor, un hombre Rey León, que ya os darán más detalles aquí mi acompañante, y Luis Piedreita. El espectáculo más costoso a nivel económico, os comento que ha sido el musical de Website Story, como os podéis imaginar. Y el más económico será el escena Teatro de Piel, Títeres y Cádiz en Danza, pues que la entrada serán 12 euros. No, os lo he dicho, las entradas del musical Website Story costarán 65 euros. Bueno, a tener en cuenta, ahora que estamos hablando de números económicos, que en casi todos los espectáculos, como siempre, con carnet joven, pues podrán adquirirse estas localidades en la zona de Paraíso a un precio de cuatro euros. También tenemos espectáculos espacio abierto, siete espectáculos, conciertos de cuaresma, tertulia y al palo, el 24 de marzo, el peregón de Semana Santa, el 29 de marzo, que tuvimos el otro día la presentación del peregonero aquí en el Salón de Pleno. La campaña Teatro Escolar, el coloquio de los perros, el 14 de abril, Festival Lomejón de Lomejón, el 2 de mayo. El Conservatorio Profesional de Danza, que un año más estará en el teatro, los días 19 y 20 de mayo. El acto de graduación de la Facultad de Medicina y Flip-Flop, que también repite un año más con nosotros en este espacio. Bueno, yo he hecho un resumen muy por encima, para tampoco cansaros, ya que la programación la vais a tener disponible en el tríptico que os hemos traído hoy y también en los medios habituales. Gavitanos, ambos, bueno, ahora sí ya voy a pasarle la palabra a Manolo Morera, Gavitanos muy conocidos, creo que sobra la presentación aquí, pero bueno, sí que viene en un registro más desconocido y dentro del Falla. Como os comentaba al principio, su último espectáculo, Mes Rey León, el musimal, que ha tenido un éxito abrumador en los teatros que ha estado fuera de la ciudad y bueno, pues estaremos todos de acuerdo de que ya era hora que lo trajera a la que es su casa, ¿no? Estamos todos deseando y bueno, como os digo, muy buena crítica del público y una de las cosas más esperadas. Nosotros queríamos que nos acompañara hoy porque sabéis que desde la Delegación de Cultura y desde el área de teatro nos gusta apostar por el tejido local, por nuestros artistas locales, que bueno, que se están abriendo pasos y que están alcanzando unas altas cotas, ¿no?, de profesionalidad y que además van más allá, ¿no? Siempre hablamos de esos artistas que parecen que nacen del carnaval, pero que luego van desarrollándose sin perder esa esencia del humor nuestra, pero en otros ámbitos, en otros registros, ¿no? Entonces, para nosotros, pues un orgullo que gaditanos como el Morera tengan esa proyección y que esté tan ilusionado también por querer compartirlo aquí en nuestra casa. Bueno, vengo hoy aquí ilusionado por formar parte de esta programación y agradecido sobre todo tanto pues a la Consejalía de Cultura como a los programadores del teatro por tener a bien que nuestro espectáculo pues esté en nuestra tierra y en nuestro teatro, ¿no? Para nosotros empezamos a girar el 12 de octubre, hemos recorrido ya parte de España, hemos estado en Sevilla, en Madrid, en Torredón Jiménez, no sé, hemos estado en muchísimos sitios, la verdad con muy buena respuesta por parte del público. Para nosotros el público siempre representa, pues, o le debemos muchísimo respeto, pero sobre todo pues yo creo que el público de Cádiz para nosotros es un poco más especial porque evidentemente aquí hemos nacido, aquí hemos crecido y ese teatro pues, he mochado los dientes ahí, ¿no? Como se suele decir. Y para nosotros ese teatro nos ha dado la oportunidad de descubrir que el mundo del escenario era nuestra vida, era nuestra pasión y con este Merrey León pues era la oportunidad de dar un pasito más en nuestra carrera y el hecho de representarlo en el Gran Teatro Fallo pues para nosotros es un paso de gigante y sobre todo, ya te digo, una ilusión enorme en la que tenemos puestas las miras desde que prácticamente conocemos que íbamos a estar allí, ¿no? Y aparte así un poco ansioso porque estábamos deseando dar esta noticia pero estábamos evidentemente esperando que fuera oficial por parte municipal y bueno, es verdad que tenemos muchísima ilusión, muchísimas ganas de que ya el público pues lo conozca y que podamos divertir y divertirnos con ello.